Haga el hi-tricker, que es el hi-tricker Hi-hi-tricker, ¿cómo es que es hi-tricker? Ah, el hi-tracker Eh, ¿qué hago? ¿qué hago? Mira a Maluma Ok ¡Epa! ¡Epa! Es que TikTok es hot Ya llegó Dilin Yo soy fuerte, yo soy fuerte Con su amigo LDC ¡Ay! ¡Ay, Teo! ¿Qué? Yo no bajé, hay ganas de tal marica A un poquito, a un poquito Papi Ay, gonorrea Uy, pa, ¿qué van a pensar, güey? Hola, ¿por qué no me has mandado uno WhatsApp? ¿Que ya no me quieres o qué? Te extraño mucho, mándame No, no, no Fallo, fallo No, no, falle, no, falle No, 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 no No, no, no Esas son las que le gustan a Pelicanje Eso, eso, eso Boticas No Eso, hombre Este está fácil Segundo, este está fácil Ese, ese, ese está Uy, pa, uy, pa No, no, no No, 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 no Uy, de aquí puede salir algo, güey Yo sube, yo sube, güey Bro ¿Por qué no escuchan TikTok? ¿Se escuchan TikTok? No Ay, bariga, me dajo el dolor Que estaba haciendo esa cara Perdió, perdió ¿Dónde? Bar, bar, manden clip Si hay necesidad de bar, manden clip, huevón Pero le estoy viendo a la señora Yo vi ¿Qué? Yo veo Ahí, 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 ahí Estaba mirando Pero es que estaba volteando la cara Estaba volteando la cara Perra Pura musiquita de Among Us 2021 De buena, pura musiquita de Among Us Vale es mi amiguita, güey O sea, ¿qué? X Y para Valeria Juan te hizo eso, huevón Eso parece un tráiler de una película porno Así es, así es Ay, gonorrea Ay, gonorrea Pero marica, hijos de puta Eso no es maniable, güey Yo creo que sí, pero no lo pongo ¿Quién es esa? Está linda Breve Breve No, se piró Muy, muy fuerte, huevón No Yo creo que lo perdí ¿Cuál es la perdiste? No No, porque fue sin querer, obviamente Ah, no Ah, ok ¿Quién tiene 14? ¿Quién tiene 14? ¿Quién tiene 14? La anterior Ah, esta ¿Y se partió con...? ¿Y...? ¿Y el problema? ¿Y...? No, no, fiscalidad, tranquilos A ver cuál sea interesante Yo creo que yo nunca había hecho una cosa tan... Tan sencilla Tan fácil O sea, esto es fácil, güey Esto es easy Me agrada A mí me agrada esta Pero es... Pero es que... Pero es que... No, marica, estoy haciendo ni el tryhard Yo sé... ¡Ay, hijo de puta! Pero es que la verdad, ¿cómo está haciendo eso? Nah, nah No, es que eso no haya ni el tryhard No, no hay necesidad de bar, muchachos Yo creo que no hay necesidad de bar, todos sabemos que... No... Bueno, admito menos un punto, güey Admito una derrota, güey Ya, pero hay menos 5 pilares No, no, voy bien, voy bien Yo creo que el morbido que han sacado en el peñol, güey Yo creo que el morbido que han sacado en el peñol, güey Yo creo que es chima de cola de caballo, güey Yo creo que es chima de cola de caballo, de caballo Sí, 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 o sea, el pelo, el pelo Bro, lo pusiste y yo lo estaba mirando Yo estaba mirando para otro lado ¿Sabes quién es esa, no? Es tu bebé No Putas patas, güey ¿Y cómo le...? No Mi debilidad No, mi debilidad Yo me lo mal no tengo la historia porque sirven de culotes en sus libros Yo siempre le ponía el asquinto a culona, güey, y yo me desconcentraba jugando Ella fue mi primer crush del Fortnite, güey ¿Será? Poco se habla de ese, güey, puta, temazo Y de man tan linda, es a María Papi, yo le mando un ticto de Maluma ahí pierdo Uy, bro, pero es que Maluma otra cosa Es que Maluma, sí, Maluma otra Yo creo que Maluma es el man más lindo que ha parido esta tierra, güey Si todos somos de acuerdo aquí que es el man más lindo del planeta tierra, Maluma Es que no es por ser homosexual, güey, pero es que yo le lo chupo No, pero es que yo creo que decir que Maluma más lindo no es ser homosexual Por eso Es ese hombre que admite que es de marica hermoso Sí, sí Pero que es todo esto, güey, pues, tío, puta de motivo Pero mira esto, que es ese boludo de manes, güey, pero mira Pero que es este descaro, güey ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es doña Marce, güey, es doña ¿Qué querías que hiciera, güey? No puedo Yo sé que es doña Marcela, pero papi, un respeto por la mamá del parcero, güey, güey Ah, claro, pero cuando vos estás con doña Marcela Pero es que es mi bebé Es diferente Entonces es tu bebé y la mamá del parcero Mi bebé y la mamá del parcero Pero es que sigue siendo doña Marce, güey, eso es inevitable ¿Pero hacer qué? ¿Después bien para que le trajes loco a bien parcero? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Después bien para que le trajes loco a bien parcero? ¿Y la mamá del parcero? ¿Verdad? 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 ¡Puff! ¡Qué rico! Ese es el gusto de Pelicranje Cuando me preguntan, ay, yo sé cómo le gustan las mujeres Yo les muestro este video Ya llegó Tilly No, llega así Con su amigo Lendez Ese es mi prototipo, güey Somos totalmente contrarios, güey Y mi prototipo de manes es así Ya es que no, es grande No, ya está perdido el Light Rockers No, no, no Ah, bueno Lendez aquí a Froome Look I really want to try this, okay I'm going to mix some space, don't worry It's going to fit Right Okay, go No, muchachos, no podemos ir así, güey Vamos a hacerlo de otra forma, listo Güey, puta, papá Güey, me estoy sintiendo en pancacorro No, no tienes por qué sentirlo Uy, qué hue puta pistola, pa Es que me está apuntando De cara de chimba, güey No, 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 no en una iluminada